Hola, soy Florengel Mezco y te hablaré del pizzicato lingual en la flauta traversa. El pizzicato lingual se consigue mediante una modificación de la articulación normal. La punta de la lengua se adhiere fuertemente a la cavidad amigdalina y entonces, apoyada por un potente flujo de aire, se lanza de forma explosiva hacia abajo. Aquí también se producen numerosos sonidos o ruidos, que se logran mediante la modificación de la lengua y de las cavidades resonantes de la boca. También, en este caso, la creatividad del flautista y de compositores no conoce límites. Dado que la cavidad bucal ejerce una gran influencia en el timbre, se recomienda pensarla bien abierta, imaginando una TO sin sonido. En pasajes muy rápidos, se recomienda cambiar a doble o triple articulación, TAKA y TAKATA, pero de manera muda. Espero te sirva. ¡Gracias!